La Palabra de Dios Tienen ese deseo inmenso de aprender más de Dios Tal vez tú eres una persona que está empezando a caminar una vida espiritual Y necesitas, tienes hambre de aprender más de la Palabra de Dios Has llegado al lugar indicado Tal vez usted es un cristiano que ya tiene mucho tiempo en la iglesia Que ha recorrido esa vida espiritual, que ha caminado con Dios Pero que tiene claro que todos los días hay que nutrirse espiritualmente Bienvenido, estás en el lugar indicado Tal vez usted es una persona que no cree en Dios Pero últimamente lo que está pasando en su vida le ha generado curiosidad Y usted ha empezado a averiguar sobre ese Dios Usted decía ser ateo Pero ahora se está dando cuenta que hay un Dios poderoso Porque salvó tu vida, porque te hizo un milagro Porque en medio de una dificultad clamaste a ese ser maravilloso Y Él te respondió por amor, por su gracia, por su misericordia Así que si estás aquí, bienvenido Te invito para que te suscribas a este espacio Suscríbete, apoyas este ministerio De esta manera, como siempre lo digo, YouTube posicionará el video Y podemos llegar a muchos otros corazones Dale me gusta, comparte con tus amigos Pero sobre todo suscríbete Para que esta comunidad vaya creciendo Tengo una promesa para ustedes hoy Una promesa maravillosa A mí me encantan las promesas del Señor Hace tiempo quería compartir con ustedes promesas Porque al fin y al cabo las promesas son Lo que nos mantiene el norte seguro Las promesas son las que nos permiten Tener un punto de llegada claro Como cuando vas en el camino Manejando tu carro, ¿cierto? Y la ruta se demora 8, 10 horas 12 horas Y tú sabes que es bastante, es largo el camino Pero cada vez que vas avanzando Vas viendo letreritos que dicen Que tu punto de llegada está a tantos kilómetros Y cada vez ese número se va reduciendo ¿Cierto? Así son las promesas del Señor Son esos pequeños letreros Que nos van informando Que estamos a punto de llegar A nuestro feliz destino Y hoy voy a compartir con ustedes una promesa Bueno, voy a compartir dos Pero voy a hacerlas en dos videos diferentes La primera promesa está en Éxodo 19, 5 El Señor aquí nos pone en un cuestionamiento Nos pone a pensar un poquito Porque Él dice Ahora pues, recuerda, Éxodo 19, 5 Dice, ahora pues Si de veras escuchan mi voz Y guardan mi pacto Son dos cosas Escuchen mi voz Y guardan mi pacto Serán para mí Un pueblo especial Entre todos los pueblos Porque mía es La tierra Mira Cristianos Dicen llamarse muchas personas Hoy todo el mundo tiene Un Dios te bendiga En los labios En redes sociales cualquiera Te dice Dios te bendiga En la calle La gente Dios te bendiga Le compras a alguien Y te dice Dios te bendiga ¿Cierto? Le vendes a alguien Y te dice Dios te bendiga Es una manera Ya se convirtió en algo Este Corporativo Por así llamarlo Se volvió Un aforismo ya Hace parte De la comunicación diaria Del ser humano Pero el Señor dice Los que verdaderamente Son mi pueblo Los que verdaderamente Pueden decir un Dios te bendiga Los que verdaderamente Son llamados hijos de Dios Tienen dos características Escuchen mi voz O sea Esta que está aquí La gente que realmente Puede decir Dios te bendiga Son aquellos que actúan Conforme a la palabra de Dios Y no estoy hablando de religión Estoy hablando de la palabra de Dios Los que escuchan esa palabra Y la ponen en práctica Los que ven en la Biblia Un espejo Que muestra su error Que muestra su falla Que muestra Donde está la mancha En su vida Y empiezan a corregirla Esos son verdaderamente El pueblo de Dios Y ahora dice Y guardan mi pacto Un pacto que un día Se hizo con el Señor Un pacto que un día Hiciste con Él Un pacto Un contrato Que hiciste con Dios En donde te comprometiste A darle tu vida A darle tu corazón Y a dejar que Él actuara En tu vida Ese pacto Que el Señor Te dejó escrito A través de mandamientos Que son realmente Un cerco protector Para tu vida Y para mi vida Así que Si quieres realmente Ser un hijo de Dios Y ser un pueblo especial Escucha la voz de Dios Esa voz de Dios Que nos permite Corregir nuestro camino ¿Sabes? Las empresas Yo hago conferencias empresariales Y las empresas Tienen que estar Escuchando la voz De los gerentes De los administradores Y de las juntas directivas Para poder encaminarse mejor Para tomar un norte seguro Un punto de llegada Para obtener unos dividendos Unas ganancias ¿Cierto? Si usted como ser humano Como cristiano Quiere realmente obtener Ese privilegio Ese galardón Tiene que escuchar Las palabras de su presidente De su jefe De su comandante De Jesucristo de Nazaret Y termina Termina la Biblia Diciendo algo Que realmente a mí me impacta Realmente a mí me Me hizo decir Realmente El Señor es dueño de todo Pero no significa Que porque Él sea dueño de todo Nosotros llegamos a convertirnos En su pueblo Todos somos Creados por Dios Pero no todos Nos convertimos en hijos de Dios Él dice Serán para mí Un especial pueblo Especiales Como cuando tú Tienes una ropa Toda tu ropa en tu closet Pero tú tienes unas piezas Que te gustan más Y las separas Eso es lo que el Señor Está queriéndote decir Cuando tú Escuchas mi voz Y guardas mi pacto Serás un pueblo especial Apartado Te sacaría acá Y recibirás una bendición Completamente diferente Yo quiero recibir Esas bendiciones de Dios Y a veces para recibir eso Para ser un pueblo especial Tenemos que ir en contra De la gente No nos van a querer No nos va a querer Todo el mundo Porque vas a ser El que no participa De las fiestas Porque vas a ser El que no participa De las drogas Porque vas a ser Ese joven Porque vas a ser Ese adulto Que prefiere decir un no Porque es un joven Que cuida su cuerpo Que conserva una canción En su corazón Porque cuando tú decías Ser diferente Entonces te vistes diferente Comes diferente Actúas diferente Y el Señor dice Ese es mi pueblo especial Está guardando mi pacto Y está escuchando mi voz Y eso es lo que Dios quiere Porque Dios es diferente No hay otro como Él Él es único Perfecto Agradable Y bueno Que linda promesa de Dios Para ti hoy Sé diferente Diférenciate a los demás Da asco Ser igual a los demás Dios quiere un pueblo diferente Lindo día para ti Dios te bendiga Chao